No existe competencia Seguimos siendo los duros Y eso está comprobado Salimos pa' la calle Con el platichambiao Ten cuidado Tírense Si no tienen miedo Prepárense Vamos a estrenar algo nuevo Tú sabes que yo nunca juego Cuando salimos de sábado Sábado de estreno Y sigue el hincho Soltando el veneno Dale engracia en los cabillos Que esta vez vamos sin freno En el 2010 De la bovedilla Llamé el contable Para en el 2014 Hacerme dueño del terreno Monitoreo todo esto A través de mi cuenta de Twitter Si es cuestión de sembrar pánico Aquí llego Jack the Ripper De toda baja hasta Argentina De Colombia a El Salvador Creando controversia Como el dueño de los Clippers Con el asesino Como en los tiempos de antes Esto es sábado de estreno Esto no es sábado gigante Esto es vacilarme la nota Rompiendo la cabina Y dejar la fiesta fórvora Detrás de las cortinas Nathan prende los polaris Y que apague los atares Pauta del número de esta Ver si le hay que en par de par El autoexpreso prendió rojo Y anda en un Honda Accord Y está hablando en sus canciones De Bugatti y de Ferrari Yo no me lo mamo Pídele un préstamo a mami Estoy esperando un money gran Y yo estoy recibiendo un cambio A mí me llaman Pa' presentaciones Y a todos les picheo Sin joderme Cobro matando a distancia Como Larry Yo no miento Por eso cargo con los documentos Que afirman Que soy el mejor compósitor En esto Sabes de este negocio Lo que sé de baloncesto No me da ni para empezar Tu bajo presupuesto Tirense Si no tienen miedo Prepárense Vamos a estrenar Algo nuevo Tú sabes que yo nunca juego Cuando salimos Es a matar Tirense Si no tienen miedo Prepárense Vamos a estrenar Algo nuevo Tú sabes que yo nunca juego Cuando salimos Es a matar Primero que O antes que todo Elio ¿Cómo sucedió este junte? Bueno italiano Antes que nada Buenas noches A nuestros fanáticos Este junte surgió Porque ya estaba escrito Este junte surgió Porque se unieron los mejores Para dejarles saber al mundo Quienes son los más que escriben Esto es sábado de estreno Y no es de choc Con el coyote Raperito Empiecen a meter Chavos pa'l bote Pa' que el bote No se hunda Y puedan salir las botes Que pago Mi alma te lo dice El caballote El favorito A cuántos raperos Yo no le escrito Pero mames En un bicho Que yo no los necesito En B&B Me dijeron La que hay Por eso es que yo me cago En tu pay Y en tu ma Voy a seguir con mi carrera El tiempo me dará la razón Y en los negocios No se puede meter el corazón Lo que tú haces Lo pagas Te prendes y apagas La gente se queda Bote abierta Cuando yo graba Yo no pienso Gastúo Soy sabio como los tuos Y si tu gata Se pone con fresquería Se lo empujo Te arraigo Si yo estoy súper encabonado No me di cuenta Lo que pasa Es que no he desayunado Me eché dos piquis Y me di cuenta Que no tengo nada Cada vez que saco un tema Sigue creciendo mi fama Pero siento que por dentro Me sigue faltando algo Por eso me lo engancho Cuando salgo Saludos Psycho ¿Cuáles son los próximos planes? Italiano Mi plan consiste en Demostrarle al mundo Que soy el mejor compositor Que aunque siga corriendo el tiempo Me mantengo consistente Dejando plasmado una vez más Que cada vez que está con sola Se prende Nosotros ponemos voces de control Que controlan el barrio El caserío Porque no somos de embuste Muchachos ¿Qué piensan sobre este género? Bueno, italianos Yo creo que el género carece De artistas y compositores Que redacten la calle Perfección Y la vivan como nosotros Es por eso que nos unimos L-I-O El mafia Junto a Psycho el terror El señor Ramos Que nosotros la seguimos llevando 100 por 35 Que pago Es L-I-O La mafia, boy Alta atrás Alex El asesino Nathan Nathan DC La corriente directa, mafi Aprende a no confiar, a no salir sin la plática, a tener siempre en mente, que si te duermes por ahí te lo van a dar. Ten mucho cuidado que andamos por ahí, yo juguete adentro el carro y esto es sin miedo a morir. Ten mucho cuidado que andamos por ahí, yo juguete adentro el carro y esto es sin miedo a morir. Mi hermano te envuelva, no hagas que mi porido resuelva, yo soy el y es el romero, el rey de la selva. A ver a yo yo, dile que yo los pico y los degollo y que la calle me está dando apoyo. Permiso que voy patrono y no es que así nacimos, es que así somos. Si me está con nosotros o te damos pomo, está muy fácil mantenerme por encima de todos ustedes. Yo tengo un pobre cubo, así que cánteme si puedes. L.O. Mafia Boy, the original flow, DC para el beat, let it go. Si se pone, nos ponemos, nos enmascaramos, nos escondemos, pasamos por tu casa y te metemos. L.O. Aprendí a no confiar, a no salir sin la plástica, a tener siempre en mente que si te duermes por ahí te lo van a dar. Ten mucho cuidado que andamos por ahí, yo juguete adentro el carro y esto es sin miedo a morir. Ten mucho cuidado que andamos por ahí, yo juguete adentro el carro y esto es sin miedo a morir. Yo no confío ni en la sombra que me rodea cuando camino, mucho menos creo en el destino, porque vino a decirme que me iba a quitar todo lo que me había dado, se lo devolví, capítulo cerrado, me escapé del calabozo. Yo cambié un día, si se fue el par de cosos, el yo vino, tu incurvo, salgo bien en nitroso. Todos dicen un tema, yo les colaboro, si los tenemos atrás, fumándose hasta lo maldoro. No me digas que la calle es tuya, Dios te bendiga. Se supone que me asuste o que pareo o que siga, tú me dices, no haga que mi escopeta se corrija. Grita por la vecindad que ya llegó el señor Barriga. Esto está bajo cero, se puso caliente, nada de inteligente, nadar contra la corriente. El terror con la mafia de la era moderna, te metemos trenca pa' después guindarte de un puente. Aprendí a no confiar, a no salir sin la plática, a tener siempre en mente, que si te duermes por ahí, te nos van a dar. Ten mucho cuidado que andamos por ahí, no júndete adentro el carro y esto es sin miedo a morir. Ten mucho cuidado que andamos por ahí, no júndete adentro el carro y esto es sin miedo a morir. Acuérdate con los mismos roscales, los temas de que te montes y vas martillo a montarte y tener corazón pa' trabajar. Yo sí me la abro, 24-7, que pa'o. El mafia boy, junto a Psycho, el terror. La mafia de Dino, Dominón. Dizzy, la corriente directa. Dizzy, la corriente directa. La corriente directa. Dizzy, la ruente directa. Yo no me considero el mejor compositor. Yo me considero el mejor artista. Así me siento. Te bye con esa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!